Buenas tardes, ¿cómo están? Con el gusto, con el enorme gusto de saludarlos este día último de mes. ¿Y con qué gusto vamos a festejar el Día del Niño? En todas las escuelas, por ahí hay bastantes fiestas, hay muchos memes, es un día casi feriado, pues en muchas, les digo que en las escuelas, pues prácticamente no hubo clases, hubo festejos para el Día del Niño, muy bien hecho, los niños son los reyes del hogar, y pues es un día prácticamente de fiesta, a todas estas personas, pues bienvenidos y muchísimas gracias. El día de hoy tengo un tema, porque vamos a platicar precisamente de este paso entre ser bebé, un niño y un adolescente, estos cambios que les pasan en su rostro y que pueden ser caóticos para muchos de ellos, porque es el despertar de las hormonas y que va a causar problemas, y esos problemas se van a traducir en problemas de grasa en la piel, y por lo tanto, granitos, barritos y espinillas. Y con el afán de que esto sea de amabilidad para las personas, vamos a regalar a estos niños, a estas personas que están entre este trance adolescente, entre ser niños y adolescentes, vamos a regalar tres limpiezas faciales a las personas que gusten participar. Los teléfonos de aquí del estudio, Zona Saludable, Zona 3, en el 91.5 de la radio. Los teléfonos son 3122-4200, 3122-4266. Tenemos también un WhatsApp, el 33-1880-7641. Laurita Mora, nuestra productora, está al teléfono, que nos ayuda a tomar estas llamadas, y yo, Tania Romero, a sus órdenes, la de la voz, estoy a sus órdenes para cualquier duda o cualquier comentario. Entonces, les platicaba, pasamos de la edad de las ilusiones de ser bebés, a tener una adolescencia que empezamos a tener estos problemas. Es el despertar hormonal. La hormona, principalmente la testosterona, es la que nos va a ocasionar todos estos problemas, en hombres y en mujeres. Va a definir el sexo. Fíjense bien, empezamos a crecer, los niños se empiezan a crecer, las niñas se empiezan a crecer, y llega la edad promedio de los 12 años. Hablo promedio porque hay personas que pueden ser un poquito antes, otras personas hasta después de los 15 años en que empiezan a pasar por todos estos cambios hormonales. Pero es un promedio hablar alrededor de los 12 años. En los que la hormona empieza a actuar, esta testosterona empieza a actuar y empieza a activar los folículos, y con ellos las glándulas sebáceas, y va a producir una grasa especial, y empiezan a llenarse de granitos los niños. Y las niñas, por supuesto, hablo de los niños en forma genérica, incluyendo los dos géneros, niños y niñas. Entonces empiezan a llenarse de granitos, y nos empezamos a dar cuenta de que la nariz, la frente y el mentón, dicen los maquillistas, la piocha, empiezan a llenarse de puntos negros y de granos, poco a poco empiezan a abarcar otras partes del rostro, y puede llegar totalmente a convertirse en un problema agnéico si no se atienden. En esta pequeña edad de la vida, mi mejor recomendación es seguir utilizando un buen shampoo. El shampoo sigue siendo el antiséptico del mundo. Así, el mejor antiséptico sigue siendo el agua y el jabón, nos ayuda a tener lo más alejado del mundo a las bacterias, posiblemente es la mejor solución para todas las enfermedades. Entonces, esta persona, este adolescente que empieza a tener estos cambios hormonales, mi mejor recomendación, lavarse la cara mañana, tarde y noche, empezar a utilizar jabones especiales para cutis grasos o con tendencia acnéica, son los mismos que utilizan las personas adultas, no hay una diferencia. Todos los jabones van a hacer lo mismo, van a saponificar grasas. Esto es algo normal. Es su trabajo de los jabones. Hay muchos jabones, hay unos más finos que otros, unos hechos a base de palmitatos, otros hechos a base de cocobetainas. Mucho se ha hablado de que el jabón industrial, pues es un problema para nuestros ríos y las lagunas. Claro, son jabones artificiales que van a inhibir el contacto del oxígeno con el agua. Entonces, por lo tanto, lo tienen un poquito más limitado su uso. No tardan en sacar jabones más ecológicos que nos ayuden, pero por lo pronto no necesitamos estos jabones o FAP para lavar nuestro rostro. Pueden utilizar jabones finos faciales para lavar el rostro de estas personas, estas personitas que cambian esta forma de vida. En la manera en que se empiecen a educarse para cuidarse su rostro, así lo van a hacer toda la vida. Por eso es bien importante que la mamá o el papá estén al pendiente de ello. En muchas de las ocasiones llegan los jóvenes, los adolescentes conmigo a la clínica y me dicen, ay, hazle un facial a mi hijo porque se está llenando de acné. Y les digo, sí, le hacemos un facial y por ahí a lo mejor en seis meses, un año, otro, porque es mucho más lento este desarrollo si es que están cuidando su rostro continuamente con el agua y el jabón. Por eso es la parte medular lo más importante de todo. ¿Qué otro punto es muy importante para que se controle el problema de la grasa en el rostro de los jóvenes? La alimentación. Obviamente yo hago referencia, ya que cosméticamente tenemos que tener el control que es con el jabón, pero la ingesta de los productos que tienen grandes cantidades de grasas insaturadas va a ocasionar el que tengan una gran cantidad de barros y espinillas. Y estoy hablando de los productos grasosos, higiénicamente empacados, llámese Marcel, Marinela. Y entonces hacer mucho hincapié en casa en que no estemos consumiendo estos, que los jóvenes no estén consumiendo este tipo de productos. Bueno, a lo mejor una vez a la semana que se den un premio, ¿verdad? Para no sentirlo como un castigo total en que no se lo coman. Pero sí es grave el problema porque comiéndose un pastelito de estos, pues obviamente va a repercutir en una espinilla en la nariz. El consumo de nueces y almendras también va a traer este producto a la nariz. Claro que sí, también el consumo de unas nueces a mediodía, al día siguiente la persona va a amanecer con estos granitos. Hay que cuidar aparte en este clima que todo se echa a perder con este calor. Hay un calor muy característico en Guadalajara porque estamos amaneciendo más fresco, llegamos a temperaturas altas a mediodía y luego vuelve a bajar la temperatura. Ahora, le perdemos el miedo a la temperatura y podemos dejar productos, sobre todo los productos dulces que no apreciamos el sabor a descompuesto, fuera del refrigerador y que nos pueden causar un problema en nuestro rostro. Vamos a cuidarnos de estos productos. Por ejemplo, los pasteles con cremas pasteleras, no nos damos cuenta cuando se descompuso porque es dulce y no nos alcanza a dar cuenta nuestro paladar. No consumirlos si no están refrigerados para no ocasionar un problema tanto en nuestra piel con una alergia o descomposición ya en el estómago, pero hay que cuidar nuestros alimentos conforme a esta descomposición. Los sigo invitando entonces a hacer una limpieza facial para este cambio importante de nuestra vida. Muchas mamás me llevan a sus jóvenes hijos y me dicen, a ver, hazle un facial. Los pobres, pues claro que se asustan, sufren, se mortifican, pero se van enseñando a cuidarse el rostro, se van enseñando a tener una educación, una cultura en base a lo que es el cuidarse la piel. Y esto es bien importante porque se dan cuenta de que son seres que valen mucho, que su piel vale mucho, que hay que cuidarla, que no debemos de dejar la piel sin atención y esto es formación para todos los jóvenes. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, no nos tardamos nada, enseguida volvemos. Continuamos en este su programa. Los sigo invitando para que participen en la rifa de estos tres regalos que con mucho gusto participamos a todos ustedes, a las personas que se comuniquen a los teléfonos de aquí de cabina. Son tres limpiezas faciales para jóvenes en esta edad, difícil edad entre el paso de que no somos niños a que somos adolescentes. 31-22-4200, 31-22-4266 y tenemos un WhatsApp, el 33-18-80-7641. Estamos en Zona Saludable, aquí en Zona 3, platicando de estos problemas del cambio de niños a jóvenes, en lo que empezamos a ser adultos. Los jóvenes normalmente no van a tener ningún problema. Cuando nosotros somos niños, normalmente no tenemos enfermedades más que ciertas muy características de la niñez, pero las enfermedades de los adultos nos distinguen de los niños, es muy observable. Entonces, cuando pasan estos cambios hormonales, es cuando nos damos cuenta que empezamos a la transformación de niño a adulto porque empezamos a tener ataques de acné, empezamos a tener otras enfermedades que nos van a empezar a caracterizar. Otra de ellas es el pie de atleta. Otro son los hongos en las uñas. Pocas personas en esta juventud se dan cuenta de tener hongos en las uñas. Normalmente son problemas que aparecen después de los 30 años, pero en la actualidad la moda ha traído tenis y zapatos de plástico que hacen un verdadero festín para los hongos en nuestras uñas. Entonces, se ha dado mucha aparición de pie de atleta y de hongos en las uñas de los adolescentes. Obviamente, los hongos en las uñas los tratamos con láser. Hay láseres especiales con excelentes resultados, unas cuantas sesiones y prácticamente erradicamos este hongo. El pie de atleta en ocasiones hay personas que duran un poquito más, pero hay pomadas muy buenas como Delfina, que es excelente, dos, tres aplicaciones y se quita totalmente el pie de atleta. Bueno, a veces ni una semana de tratamiento tienen que aplicarse, digo que tomar, si se aplican este tratamiento. Delfina es una maravilla para el honguito de los pies. Así como cualquiera de los otros problemas en la piel nos da muy buen resultado este medicamento. Bueno, y volviendo al tema de las limpiezas faciales, es una de las técnicas más fáciles de aplicar para poder dar una limpiadita al rostro de los adolescentes. Se hace la aplicación de, se limpia la piel, se hace la aplicación de un exfoliante para quitar todas las células muertas, se aplica un vapor ozonificado, el ozono ya nos va a ayudar a ir actuando como un bactericida suave sobre nuestra piel. Se hace esta aplicación del vapor ozono sobre la piel para que se vaya abriendo el poro y vamos a tener muy buena oportunidad de que la persona no se lastime. Entonces su poro abre, es muy fácil extraer esa grasa, polución o bacterias que estén por ahí dormidas o despiertas jugando en el rostro del adolescente, se sacan, se hace una aplicación de un ácido salicílico para acabar de matar estas bacterias, se limpia perfectamente el rostro, se tonifica, se pasa a una alta frecuencia y se pone una mascarilla. Así de fácil es hacer una limpieza, sobre todo para los jóvenes y queda el rostro muy bien. Cuando ya tienen un problema más grave de acné, en ocasiones les recomendamos aplicaciones de ozono, de luz azul, la luz azul la aplicamos con un ácido específico para lograr mejorar esta condición de la piel acnéica. Cuando nosotros ya tenemos una piel acnéica nos damos cuenta que hay varias condiciones que se dan en el rostro de la persona. Uno, el principal, tienen grasa. Sin la grasa en la piel no se va a dar el acné jamás porque la bacteria que es la que causa el acné come grasa. Si no tenemos grasa en la piel no vamos a tener acné. Otra condición, humedad. Si no tenemos humedad en la piel la bacteria no va a vivir. Otra condición, la bacteria no le gusta el oxígeno. Tiene que estar metida en los poros y los poros cerrados. Si nosotros nos hacemos continuamente limpiezas, vaporizaciones, exfoliaciones sobre la piel, estamos logrando quitar las barreras que hace que se tape, por así decirlo, la casa donde viven las bacterias. Hay contacto con el oxígeno y por lo tanto la bacteria va a morir. El uso de productos como los peróxidos de benzoilo, que la bacteria es susceptible a estos productos. El mismo ácido salicílico que es una maravilla, es barato, se les puede aplicar perfectamente a la piel. En toda mi carrera de cosmética, creo que tengo muchos años, más de 20 años en esta carrera fabulosa de belleza, me he encontrado solamente dos personas alérgicas al ácido salicílico. Es una maravilla, casi todo mundo lo va a percibir muy bien, va a limpiar la piel a fondo, va a ayudarnos a quitar estas barreras que hacen que se hagan tapones en los poros y por lo tanto la bacteria se reproduzca ahí. Nos ayuda a las personas para que tengamos una mejor sensibilización de la piel, una piel más estable, ayuda a combatir las manchas, el paño. De veras que el ácido salicílico nos ayuda bastante, es barato, se considera un ácido excelente para la piel y por lo tanto, bueno, es de los productos que nos enorgullecemos de vender. Este producto entonces se le aplica a las personas con una luz o con un láser, ya activamos la piel para cualquier láser, los tratamientos son mucho más rápidos cuando tenemos una piel fotosensibilizada con un ácido. Y el uso de que la persona que tenga un problema de grasa o de tendencia acnéica y que se esté haciendo exfoliaciones seguidas en casa, pues es otra chulada para poderlo realizar. Se compran un exfoliante una o dos veces a la semana, estar haciendo estas limpiezas con sus exfoliaciones, simplemente va a arrasar con las células muertas y más a esa temprana edad de la adolescencia en donde las células muertas, pues apenas si existen, no tenemos una piel cargada de muchas células muertas, sus pieles son jóvenes, pronto responden a los tratamientos, pues es muy fácil de atacar. ¿Cuál se necesita? ¿Cuál sería la clave de ello? La constancia. El que seamos constantes con la limpieza mañana y noche, estarnos lavando la cara, dejar actuar, saponificar estos champús especiales sobre nuestro rostro, utilizar una o dos veces a la semana los exfoliantes, utilizar si es posible diario, cuando ya se tiene en serio un problema como el acné en el rostro, pues utilizar diario un producto como el peróxido de benzoilo, un producto como el ácido salicílico y por supuesto que vamos a obtener un resultado muy, muy agradecido con nuestro rostro. La piel es agradecida, pronto nos damos cuenta que logramos excelentes resultados. A todas las personas a las que les hacemos tratamiento en lifting, en faciales, pues logramos resultados realmente impactantes y hay veces con el uso de poco como son los ácidos en la piel. Las grandes líneas, las grandes cremas utilizan estos productos, los ácidos, este, bueno, a más no poder. Hay muchos productos en la actualidad, se han inventado, han salido a la luz péptidos, citoquinas, hay péptidos para el acné en base a ácidos cítricos con un excelente resultado. Hay muchas cosas nuevas para poder combatir el acné y todo es constancia y educación. El que nosotros tengamos estas dos cualidades que hay que inculcarlas en la educación de nuestros hijos, pues se forma parte de esa formación, valga la redundancia, y podemos lograr que se les note bastante. Si tu papá o tu mamá ya traen acné, pues es lógico heredarlo, ya tenemos una predisposición hereditaria para este tipo de problemas, esto se va a dar, es algo que se puede presentar con más facilidad en nuestro rostro. Entonces, vamos tomando cartas en el asunto y actuando. Empezar a hacer un poco más de rutinas de limpieza, un poco más de jabón, para que nuestro rostro se vea mucho mejor. Causa, causa en los jóvenes un problema de tristeza, de falta de que nos amamos, cuando nosotros tenemos un problemita en nuestro rostro. Entonces, hay que atacarlo y hay que saber que esto nos puede ayudar. Nos van a pasar los nombres de las personas que participaron en estos tres regalos y que me da mucho gusto poder participarlo con todos ustedes. Celia Calderón nos pregunta que si tendremos alguna promoción para el Día de las Madres. Tenemos muchas promociones para el Día de las Madres, porque es la promoción más grande que hacemos en Cosmetomédica. En Cosmetomédica tenemos los regalos para las mamás, para todas ellas, y tenemos unos regalos buenísimos en la compra de las promociones, porque estoy hablando de láser. Vamos a regalar láseres, vamos a regalar Hollywood Peel, el tratamiento de las Kardashian, para aquellas mamás y que se sientan muy contentas y muy apapachadas por sus hijos, con mucho, mucho gusto. Entonces, ya lo saben, la próxima semana ya están por aquí los comerciales, para que sepan todas nuestras promociones. Y si hablan a la clínica se van a dar cuenta que también ya están ahí en el 3630-1414 de Cosmetomédica la próxima semana ya. Mañana no se trabaja, pero el jueves estamos a sus órdenes ya con todas las promociones del día primero al día 15 para que festejemos a todas las mamás. Me voy a permitir dar los nombres de las personas que ganaron el día de hoy estos tres regalos. Son las tres personas ganadoras de estos tres regalos, tres faciales, sobre todo para pieles de jóvenes. Vamos actuando, vamos mejorando la piel de estos jóvenes. Repito los nombres de las personas. Gracias, Doris y Lenia Hernández López, Héctor Silva y Carla Saray Hernández. Favor de comunicarse a Cosmetomédica al 3630-1414. Repito, Cosmetomédica 3630-1414, para que hagan su cita y los puedan atender. El tiempo del programa se ha terminado. No sin antes les agradezco. Los felicito a todos los niños y a los que todavía traen por ahí algún niño adentro que tenemos ganas de festejar el Día del Niño. Felicidades a todas las madres. Vamos a empezar desde el día de mañana a festejar el día y el mes de las madres. Y a todos ustedes, gracias por habernos acompañado. Los dejo aquí en Zona 3. Y mientras nos volvemos a oír, muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Comunicación directa y especial.